Vamos a cambiar ahora de temas. En Oklahoma, la Alianza CIMAROM, Organización para la Educación y Derechos de Lesbianas y Homosexuales, anunció que lanzó su primera campaña diseñada para educar al público sobre 375 mil oklahomenses que son homosexuales. El objetivo de este es educar sobre un tema que para muchos resulta controversial. El punto de esta campaña es disipar un poco el miedo que la gente puede tener acerca de los homosexuales, bisexuales y personas transgénero. La campaña también está diseñada para ayudar a aquellas personas que están luchando con su sexualidad.